Líder de la ANDA, gran impulsor de la cultura y del arte, nos diría un mensaje. Él es el ingeniero Ernesto Navarro. Bien, muchas gracias, pero yo quisiera antes de tomar la palabra y agradecer, decirle a Andrés González que primero sea él. Me agarra descuidado, querido. Muchísimas gracias. Yo, al igual que mi diputado y amigo de toda la vida, Gustavo González Díaz, señor, quiero reconocer esa extraordinaria labor que realiza Arturo Ortega conjuntamente con todo este equipo maravilloso de trabajo para fomentar el arte y la cultura en nuestro municipio. Agradecer también al Teatro Stage Act II, porque siempre está dispuesto a colaborar para que todos estos artistas puedan venir, hacerles pasar un momento muy agradable a ustedes y a sus familias. Reconocer también el liderazgo de Ernesto Navarro y Santiago, quienes son los dirigentes de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Y aquí vemos muchísimos actores y actrices que están derrochando calidad en el escenario, insisto, para que ustedes puedan disfrutar de grandes momentos. Y me gusta ver mucho a los chiquitines que vienen acompañando a sus papás a recibir sus reconocimientos, porque estamos seguros y convencidos que serán, mírenlo, la salió a escena, que seguramente serán los siguientes artistas aquí en Puerto Vallarta. El equipo que tenemos que formar todos es muy importante. Y yo veo un esfuerzo coordinado aquí de todas las personalidades que nos han hecho el favor de unirse, de trabajar en equipo para lograr aumentar el arte, la cultura y el folclor de nuestro país. México es reconocido en el mundo en gran parte por su folclor. Y también lo decía Gustavo, el arte que nos identifica con el mundo entero de la charrería. Y qué bueno que están aquí también los floreadores de Rianta. Y no solamente la cultura de México, sino a través de esta estampa muy bonita de Argentina que nos hicieron deleitar con las boleadoras. Se llamaba Santiago y nuestro amigo que le tomó. Escuché a Nico Mera que decía, quítale el vicio del cigarro y se lo quitó. De una manera, la hacía automática y sin tener que integrarse allá en una clínica de rehabilitación. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, a todos estos artistas, a toda esta gente que viene con el único entusiasmo, con la intención, insisto, de brindar aquí a todas y a todos ustedes, en este bonito domingo, un momento de esparcimiento. Saludo también a mi amigo el ingeniero Andrés Casillas, que seguramente no es la representación de nuestro líder en el Estado, don Rafael Llerena Zambrano. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, me los siga bendiciendo a todas y a todos ustedes para que nos sigan dedicando con este tipo de espectáculos. Gracias. Gracias. Ese es el señor Andrés González Palomera, representante de Nueva Trabajo. Una gran disculpa, Andrés, porque no te veo visto. Ya estás con el dedito hasta de vista. Sí, ven para acá, porque te queremos dar un aplauso. Bueno, 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 él es el representante de nuestro gran amigo y con grandes apoyos del señor Rafael Llerena Zambrano, para el cual a los dos les pido un gran aplauso. Y la propuesta, aquí está. Qué bueno que la vieron tres líderes de nosotros, tres representantes políticos y que con el apoyo de ellos pudiéramos seguir igual. No es la última, lo dijo Raúl Velasco, aún hay más. Pero, cuando, por ahí, gracias a Arturo Ortega, porque esto fue idea de él. Y nada más, la apoyamos con artistas de batalla que ya vieron ustedes. Gracias a ustedes, ¿sí? Gracias a los gloriadores también. Y gracias a todos los muchachos. Pero, gracias a Gustavo González Villaseñor, gracias a Rafael Llerena Zambrano, Andrés Casillas y el señor Andrés González Palomera. Pero, también quiero agradecer la presencia de todos ustedes que vinieron a encalanar esto. Porque, las dos primeras funciones, en una nomás estaba Andrés, Álvaro y yo. Y Arturo. Pero, nos divertimos mucho con los skate, que me hizo falta Edgar. ¿No lo invitaron? ¿Sí? Y luego le sacó, ¿verdad? ¡Ey! Ya deben llamar la atención. ¡Ah! Como invitamos al mochila, pues malas. ¡Ey! Eso fue. Pero, bueno, gracias a ustedes y dénse un aplauso, lo más grande que puedan hacer. Gracias.